Los vientos alicios se mantienen un poco acelerados sobre el Caribe hondureño que nos transportan humedad y esto estará generando algunas lluvias de carácter muy leve y aislado sobre la zona costera del país. Las lluvias estarán presentes en el norte y en el litoral Caribe. En el resto tendremos condiciones relativamente estables donde estarán imperando los cielos denublados a despejados. Le damos seguimiento al frente frío que actualmente se encuentra ubicado sobre la península de Yucatán, semiestacionario. Esto quiere decir que se mantiene su desplazamiento, es bastante lento. Solamente estará pasando de forma paralela al litoral Caribe, así que no nos estará afectando de forma directa, nada más que nos estará enviando ese ambiente fresco. Las temperaturas para sábado y domingo se van a estar manteniendo entre los 28 y 27 grados en Tegucigalpa. En San Pedro Sula se estarán presentando algunas lluvias de carácter muy leve. La máxima temperatura no estará alcanzando más de los 30. En la ciudad de La Ceiba tendremos algunos periodos de sol y nubes donde tampoco no descartamos las posibles lluvias. Máxima entre los 28 y 29 grados centígrados. En el sur del territorio nacional condiciones totalmente estables para este fin de semana y muy calurosas, especialmente para el domingo con 37 grados centígrados. En el occidente del país tendremos algunos periodos de sol y nubes. Máximas temperaturas que no estarán alcanzando más de los 25. En Danli se ha pronosticado que tengamos ausencia de lluvias. Asimismo, para Roatán la temperatura máxima estará alcanzando entre los 24 grados centígrados. En el sur del territorio nacional, como le anticipaba condiciones muy estables, pero en el centro no podríamos descartar algunas posibles lluvias de carácter muy aislado, solamente en las zonas altas y montañosas con máximas entre los 30 y 31. Así se van a estar manteniendo las condiciones del tiempo para este fin de semana, donde no hay ningún fenómeno significativo que nos cause lluvias fuertes, nada más que unas simples lloviznas.